96, perdón, y bueno, 2-13, prácticamente clavado. Muy bien y aprovechando la oportunidad de nadar otra vez por la tarde. Y ya tenemos aquí a las componentes de la final A. Sí, nos vamos a ir con el 200 espalda, con Marta Besmans en la calle 1 de Gredo San Diego, que también tiene en la calle 2 a Claudia Espinosa, luego viene Tamara Frías en la calle 3 del Náutico de Motril, África Zamorano en la calle 4 de San Andreu, en la calle 5 Paloma de Bordón, del Bahía de Cádiz, Andrea Femprades en la calle 6 del Mediterráneo, en la 7 Cristina García del Terraza, y en la 8 Marta María Guas del Voltor Balear. Aquí las calles que han bajado del 2-10 son la de África Zamorano, la calle 4, la 5 de Paloma de Bordón, y la 3 de Tamara Frías. La mínima, aquí sí que quiero recordarla, porque puede ser una de las mínimas que se consiga esta tarde, está en 2-0-8-33 para una nadadora, ya parece una marca más complicada con 2-0-5-89, que sería nadar muy muy rápido, pero bueno, yo creo que 2-0-8-33 sí que es algo que podemos, sería bastante normal ver en esta final. Mañana han nadado bien, pero bueno, no tenían la competencia como van a tener ahora, no tenían a nadie que les marcara el ritmo. Pues tenemos en pantalla África Zamorano, que de momento ha sido la marca más rápida en las series 2-0-9-0-1, y bueno, luego importante ver, porque Paloma ha estado muy fina, bueno, lleva estado extraordinaria la espalda en todo el campeonato, ha sido medallista en las pruebas de 50 y de 100, y solo le falta medalla aquí en el 200 espalda, veremos si lo consigue también la de Bahía de Cádiz, que es la más veterana de las participantes. Sí, no está en un buen momento de forma, ayer estuvo en su mejor marca en el 100, y bueno, hay que aprovechar, llegar en forma a las competiciones. Está del año 96, la de mayor edad, que se dice así un poco, suena un poco extraño, que del año 96 sea la más veterana, pero sí, es la más veterana, Paloma de Bordons, de la final A. Bueno, vemos que África va a lo suyo, si puede hacer la mínima de dos, la va a intentar hacer. Va a buscar esa marca, eh. Tienen que seguirla, sobre todo Paloma de Bordons, que va ahí en esa calle 5, y Tamara Frías, que van en la 3 y que tienen su referencia, tienen que intentar seguirla. Aunque claro, tampoco pueden, no pueden pecarle demasiado. Tal vez es demasiado arriesgado, efectivamente. Entonces supongo que los entrenadores les habrán dicho que no se le vaya mucho, y que luego abriren los dientes en el segundo 100. Esta mañana, es verdad que Tamara ha acabado bastante bien, y bueno, Paloma al final es una luchadora, con lo cual... Y vemos que Andrea Prades, pues también se suma ahí, no quiere despegarse demasiado de Paloma, porque claro, si puede... Hay pelea por las medallas también, claro. La cabeza de la carrera, pues mejor que mejor. Exactamente. Pero bueno, África que va a lo suyo, está nadando para conseguir una muy buena marca, que tiene pinta que va a ser mínima para Glasgow, y Paloma de Bordons. Está ahí, pues intentando seguir... Ahora si les queda algo, pues veremos que mete en pies, no han alargado demasiado el volteo, con lo cual ya el cuerpo va... Yo creo que, bueno, si es que África va a hacer efectivamente mejor marca mínima para 2-3 nadadoras, o casi se va a quedar, 2-0-5-84, pues... Fantástica. Sí, fantástica África Zamorano, que en este 200 espalda, lo dicho, consigue marca para 2-3 nadadoras. Lo que pasa, vamos a ver... Es que creo que Paloma de Bordons está en 2-0-8-17, Tamara Frías tercera en 2-0-8-89, pues... Bueno, han hecho la de Paloma, yo creo que es la mejor marca personal, está muy bien, fantástico. Y además es su mejor marca también, es una... La mejor marca, bueno, pues... Que es mínima, sería mínima para... Para Glasgow. Pues África Zamorano, que ha ganado esta prueba con un... Con un marcón y que encima, pues se irá para Glasgow otra mínima más para África Zamorano. ¡Apagó! 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 ¡Apagó!